Para la gloria del Señor Jesús. Amén. Yo necesito de Jesucristo, yo necesito de su amor, al salir, al entrar, al dormir y al despertar, yo necesito de su amor. Tú necesitas de Jesucristo, tú necesitas de su amor, al salir, al entrar, al dormir y al despertar, tú necesitas de su amor. Necesitamos de Jesucristo, necesitamos de su amor, al salir, al entrar, al dormir y al despertar, necesitamos de su amor. Amén. El ángel de Jehová, que acampa alrededor y me protegerá, no me siento solo. En esta tarde también le quiero dar muchas gracias al Señor por esta oportunidad que nos tiene de poder alabar su nombre con estos coros visualizados. También le mando un saludo a nuestro Pastor David junto a su familia, a nuestra hermana Santita también junto a su familia y a todo el grupo de las clases bíblicas visualizadas. Que el Señor nos siga bendiciendo y que Él dirija estas alabanzas. Que el Señor nos bendiga. Amén. Para la gloria del Señor. Amén. Yo pensaba que el hombre era grande por su saber, grande por su poder, grande por su amor. Yo pensaba que el hombre era grande, me equivoqué, porque grande solo es Dios. Sube hasta el cielo y lo verás, que pequeñito el hombre es, sube hasta el cielo y lo verás. Como un juguete de cristal, que con cariño hay que cuidar, sube hasta el cielo y lo verás. El que me perdonó, tiene una herida en su cosado. El que me perdonó, tiene una herida en ambas manos. Y por decir que era rey, le coronaron con espinas. Y esa sangre me lavó, y esa sangre me lavó, cambiándome la vida. Y esa sangre me lavó, y esa sangre me lavó, cambiándome la vida. El que me perdonó, el que me perdonó, tiene una herida en su cosado. El que me perdonó, tiene una herida en ambas manos. Y por decir que era rey, le coronaron con espinas. Y esa sangre me lavó, y esa sangre me lavó, cambiándome la vida. Y esa sangre me lavó, y esa sangre me lavó, cambiándome la vida. Bueno, mis hermanos, quiero saludarles en el amor del Señor. Decirles y expresarles nuestro cariño como familia. Decirles a ustedes también que están todos los días en mis oraciones para que el Señor nos dé fuerza, nos dé sustento. Y decirles a ustedes que Dios es fiel. Quizás en este tiempo difícil que hemos vivido, Dios ha sido con nosotros. Y podemos testificar del amor de Dios, de la provisión de Dios, y del cuidado de Dios para nuestra vida. Esto sería para la gloria del Señor. Bien, mis hermanos, vamos a dar inicio a nuestro saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando ora a veces Dios, dice sí. Cuando ora a veces Dios, dice espera. Otras veces dice no, y es a causa de su amor. Pero siempre Dios contesta la oración. Bien, también queremos decir un texto para la gloria del Señor. Uno, dos, tres. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses, capítulo cuatro, versículo diecinueve. No seré avergonzado jamás, el que pelea por mí es Jehová. Seguiré, seguiré, seguiré adelante, porque Jehová va conmigo. Seguiré, 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 seguiré adelante, porque Jehová va conmigo. ¡Cuál poderoso gigante! Gracias le damos al Señor en esta tarde, porque nos permite saludarles. Saludamos a nuestro amado pastor, su esposa, su familia, la directiva de la clase bíblica visualizada, también a nuestra jefa de clase, hermana Mical Peña, y a todos los hermanos que componen este hermoso grupo. Le enviamos un afectuoso, cariñoso saludo, le extrañamos, y también queremos decirles que confían en el Señor, que Él nos dará la victoria. Amamos a nuestro Dios, y para nuestro Dios se le da honra, gloria y alabanza. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tres palabritas solas, yo aprendí muy bien, Dios es amor, tralalalalala, dos palabritas solas, Yo aprendí muy bien, Jesús murió, tralalalalala, una palabritas solas, yo aprendí muy bien, resucitó, Jesús murió, tralalalalala, Jesús de veras quiere hablar contigo, porque su presencia ya es muy real, Jesús de veras quiere hablar contigo, porque su presencia ya es muy real, En la montaña veo yo su mano, en el viento escucho yo su voz, en las estrellas veo su mirada, Es un reinado que pronto vendrá, es un reinado que pronto vendrá, En la montaña veo yo su mano, en el viento escucho yo su voz, en las estrellas veo su mirada, Es un reinado que pronto vendrá, Amén, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes mis hermanos, un fuerte abrazo, Muchos saludos para ustedes, Dios les bendiga y les cuida en estos momentos difíciles, La sangre de Jesucristo los cubra también, Y muchos saludos desde el curepto, muy lejos, pero ya estaremos muy pronto juntos, Saludos, saludos, chau, chau, Saludos, 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 saludos Gracias por ver el video